Y el gobierno vasco ha informado hoy que ayer se produjo esta reunión entre el endacari Íñigo Ircullu y el presidente catalán Artur Mas. El encuentro duró entre dos horas y media y tuvo lugar en Vitoria. Según el gobierno vasco, los dos constataron que hay una voluntad recentralizadora del gobierno de Mariano Rajoy.